Hola y bienvenidos un día más a Cities Skyline, estamos viendo la panorámica de la refinería que habíamos hecho en el episodio anterior y en el día de hoy nos vamos a dedicar a mejorar un poquito lo que son las infraestructuras y avanzar un poquito más con zonas residenciales lo primero que vamos a hacer es cambiar esta vía y le vamos a poner un túnel para pasar de una parte de la industria a la refinería y aquí lo mismo vale bueno ahí tenemos ya el túnel, vamos a poner la vía del tren que hemos quitado y de momento con esto esta parte está completa vale, bien, esto por aquí, bien también hemos hecho unos cambios aquí hemos puesto este barco simulando que está descargando con esas dos pedazos de grúa inmensas y hemos puesto este por aquí también que está simulando la descarga de combustible pero siempre pero siempre se nos queda la el aviso ese de cómo está inundado vamos a ver si lo podemos quitar vale, ahí nos quedó muchísimo mejor perfecto bueno, que más que más tenemos por aquí para seguir aumentando por aquí está todo bien por aquí está todo bien por aquí también vamos a buscar algo donde esté el tráfico acumulado creo que la entrada está aquí aquí se nos acumula bastante tráfico por lo tanto vamos a cambiar vamos a ver vamos a ver lo que podemos hacer aquí vemos que tenemos demasiados cruces aquí pegados en la rotonda y cómo lo podemos hacer pues de la única manera sacando esta hacia aquí vamos a probar sacamos esta sacamos esta a ver aquí yo creo que nos puede valer incluso quedaría mejor que esta vamos a eliminar esto y esta la quitamos de aquí podemos poner ahí vale vale, esta aquí vamos a mover todo por qué me dice que no ahí, perfecto bien otra aquí y esta ahí perfecto bueno aquí nos falta una hora que nos podría valer esta ahí tenemos y aquí lo vamos a poner con con el concrete este que tenemos por aquí de uno no vamos a hacerlo de cuatro así lo hacemos todos juntos perfecto vamos a ver si esto vemos en principio el tráfico sigue igual en principio el tráfico sigue igual en principio el tráfico sigue igual vamos a editar las flechas a ver de esta parte editamos editamos las flechas de esta parte si nos dejan editar flechas vale de aquí pues no nos van a dejar de aquí ahora vale, esta fuera ahí todos por ahí las que quieran entrar para que no se nos acumule aquí en la rotonda tanta gente en la rotonda sigue habiendo demasiado tráfico ahí vale, lo que podemos hacer también es otra cosa para que esto fluya un poquito más rápido es poner esta de un solo sentido hacia adentro y así el tráfico ya no está no tendría que parar donde estamos ahí vale bueno, ya veremos un poquito más adelante si eso va mejorando o qué pasa tenemos que poner algo más y lo que sí vamos a poner es a rellenar esta rotonda hacer algo aquí pues a ver si nos sale algo que se me está ocurriendo ahora mismo y vamos a ver si sale hacer esto por aquí vamos a ver si lo podemos allanar un poquito vale bien entonces a ver dónde teníamos las rocas aquí vamos a poner vamos a poner esto por aquí aquí teníamos otra más lo que no sé dónde está a ver teníamos esta y teníamos más aquí lo que pasa es que estas son más pequeñas bueno podría valer lo bueno sería que que pudiera poder poner una encima de la otra pero vemos que nada eso no bueno podemos hacer también esto otro bueno ahí tenemos esa especie de montículo montículo y vamos a poner ahora unas palmeritas vamos a ponerla ahí al azar vale vale ahora voy a por aquí aquí podríamos jugar con esto ahora coger de otro color ahí no quedó tan curvado eso, vamos a eliminarlo no me gusta esa negra, vamos a utilizar esta un poquito más afuera ahí perfecto tenemos que haberlo dejado, continuado hasta aquí por lo menos aquí ya está ahí y hasta ahora tenemos también las amarillas que vamos a poner, las amarillas se ven más bien negras entonces, vamos a ponerlas rojas que nos llegue hasta aquí vamos a ver que pinta tiene eso vale, vamos a continuar poniendo más cositas por aquí perfecto perfecto bueno ahí tenemos la rotonda esa más más decorada toda esta línea vamos a poner línea con arbolitos también aquí no está, pero vamos a ver qué tipo de árbol le ponemos este no este tampoco este no vendría, no demasiado pequeño este no vendría mal está poniéndolo desde ahí todo esto voy a esperar vale, 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 vale entonces tenemos ese por ahí que es a ver si lo encontramos que creo que sea si no me equivoco este si no me equivoco es este perfecto vale todo esto por aquí subimos arriba y al final al final al final nos ha quedado demasiado separado separado vamos a poner otra fila hacia aquí vale perfecto ahora nos ha quedado muchísimo mejor y como nos ha quedado mejor vamos a poner otra más con este aquí vamos a dar así ahí y ahora por aquí perfecto 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 y como no desde aquí hasta a la recta a la recta vale ahí y lo mismo para atrás bueno ahí tenemos toda esa entrada también pues decorada y vamos a poner algo más que son estas palmeritas que son estas palmeritas por aquí sueltas que tampoco quedan nada mal perfecto perfecto bueno lo que vamos a hacer es ahora mismo vamos a poner una zona más de de zona residencial amálgama la redundancia y lo vamos a traer por aquí a seguir avanzando con esto desde aquí ahí y hacia allá vale aquí no vamos a hacer nada especial vamos a aprovechar el terreno vamos a aprovechar todo esto vamos a aprovechar todo esto aquí y con esta no con esta creo que ya estamos listos nos va a quedar una de dos aquí que posiblemente lo vamos a aprovechar bien con algo que se me acaba de ocurrir ahora mismo vamos a quitar todos estos arbolitos aquí de verdad que estorban bien fuera por aquí a ver perfecto y todo esto va a ser zona residencial de alta densidad todo esto por aquí perfecto falso alcantarillado vamos a poner ya mismo ahí está y con esta de aquí creo de aquí a allá no habrá que ponerlo por fuera la carretera ya que está vamos a ponerlo bien que lo pille bien ahí bueno y también vamos a declarar que no tenemos ninguna zona bueno tenemos una aquí y otra por ahí vale vamos a declarar todo esto aunque eso creo que son oficinas bueno vamos a declarar esto solamente de momento lo otro ya lo quitaremos lo quitaremos ya mismo esto por aquí fuera y todo esto por aquí afuera vale bueno perdón de aquí vamos a ponerle sus leyes que son fomento parques y ocio y urbanismo tenemos viviendas de última generación perfecto bueno en esta parte lo que vamos a hacer vamos a poner a dejar colocado ya lo que es un una estación de metro que vemos que todavía no el tema del metro no lo hemos no utilizado si no no hemos hecho nada con ellos vale vamos a dejar ese preparado por ahí y tenemos un parque si no me equivoco de 2 que creo que es 5 por 2 este perfecto 5 por 2 ahí ahí nos cuadra otro perfecto otro aquí otro aquí y ahí tenemos nuestra zona del metro con todo ese aparcamiento bueno vale aquí dijimos que íbamos a poner algo pero todavía no a ver si vamos a poner creo que está por aquí pues no esto vamos a poner la estatua esta del caballo pero primero primero que nada vamos a poner el suelo vamos a poner un pavimento ahí bonito como este esto es mucho y este vendría bien a ver a ver si lo cuadramos uno por aquí y otro por aquí perfecto ahora sí ahora sí lo ponemos así o quizás de la otra manera ahí bueno yo creo que así mejor así nos queda mejor a la salida de lo que es el metro vale y le podemos poner también pues un kiosquito un kiosquito aquí en esta parte perfecto un kiosco esto entonces que es kiosco 1 y kiosco 2 pues el kiosco 2 lo vamos a poner por aquí no este no tenemos creo que hay otro por ahí más a ver está por aquí pero habría que buscarlo y es mucho más grande por lo tanto no lo vamos a poner vamos a poner este vamos a poner este ahí está con su máquina de coca cola o de pezzi o de pezzi perfecto y por aquí teníamos unos banquitos incluso esto es muy grande podríamos poner unas macetas no no a ver dónde encontramos los bancos los banquitos que tienen que estar por aquí cerca aquí tenemos este bueno ahí tiene un banco y aquí nos faltaría otro perfecto y yo creo que con eso bueno aquí falta algo como que está muy soso que vamos a ver que ponemos en esta parte que no nos quede tampoco muy estrafalario a ver esto bueno podríamos poner a ver se me acaba de ocurrir una cosa a ver esto vale este tipo de banquitos uno por aquí así hacia la estatua y otros dos por aquí vale y ahora aquí detrás si les vamos a poner unas macetas o algo curioso voy a poner este este otro a ver ahí mismo incluso podemos poner aquí una por aquí y otra aquí perfecto con eso terminamos la pequeña plaza esa que tenemos ahí que nos ha quedado muy bonita ahí tenemos a la entrada de lo que es la estación de metro vale bien bueno vamos a continuar haciendo más reformas eh dijimos el metro el metro de momento de momento habría que unir esta con esta se nos va que se nos va que se nos va hacia arriba o que se nos va hacia arriba o que no se nos dispara si 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 bueno lo que vamos a hacer vamos a llevarla por aquí yo creo que hasta aquí va bien ahí está y desde aquí hasta la otra a ver 13 15 bueno vale ahí nos vale perfecto y ahí podemos poner ahora una línea de metro incluso incluso también podemos poner otra más por aquí y a unirlas con aquella o por esta parte muy cerca por esta parte muy cerca por esta parte muy cerca mmm pues bueno ya que tenemos el colegio ahí creo que esto es un colegio así lo vamos a poner ahí y la vamos a unir también con estas dos vale vamos a venir aquí a ver primero derecho ahí perdón y con esta 4 y 7 4 y 7 como que 4 y 7 vale hay que avanzar un poquito con esta un recto ahí y ahora sí 4 y 4 perfecto bueno vamos a poner entonces nuestra primera 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 línea de metro porque la que teníamos aquí pues prácticamente es eso es la del aeropuerto y tampoco es plan podríamos poner otra más aquí que es una de la estación de metro eh la estación de metro perdón la de tren con la con la de metro si podríamos poner una de estas lo que pasa es que para virar para allá esta viene en esquina voy a poner una así o vamos a hacer una cosa vamos a ampliar esto un poquito más vamos a hacer un par de ellas más eh con 30 creo que sea suficiente que venga aquí hay un cruce y otro que no me gusta nada bueno no pasa nada lo ponemos así 30 por aquí y hacia aquí vale bien esto lo continuamos así vale otra por aquí perfecto y esta es lo mismo todo esto va a ser pues zona de oficina vamos a poner vamos a poner esta aquí tenemos que poner las tres comercial aquí no comercial aquí no vamos a poner nada no vamos a poner nada aquí aquí que se nos quedó una en medio una en medio pues vamos a ver que tenemos aquí en oficina colosal order que es demasiado grande tenemos columbia center que vendría perfecto ahí y ahí va a quedar esto es torre de transporte oficina de servicios serviciales esta es demasiado grande esta podría valer bien aquí incluso para que no quede todo tan vamos a poner las entradas en esta parte tenemos 6 y tenemos 6 perfecto y que más tenemos tenemos esta rasca marcielo esto aquí no me no me gusta tenemos esta otra que que si me gusta vamos a ver si la podemos esto es una pena que no cuadre ahí así de esta manera aquí quizás tampoco y aquí aquí le sobra uno aquí sobra uno no aquí queda bien pues ahí está perfecto vale el tema de oficina estamos y esto ya lo tenemos puesto este también esta también y creo que esta también está por ahí pero bueno nunca está de más pero bueno nunca está de más no vamos a que salgan por sí mismo vemos que ha aumentado más todavía lo que es la demanda residencial aquí que tenemos en medio un caminito no vale ahí tenemos en medio un caminito que nos va a cuadrar la siguiente manera de la siguiente manera todo esto fuera por aquí no lo queremos porque vamos a poner la pena es que hay que empezar de aquí entonces habría que poner simplemente este viene desde aquí hasta aquí y tenemos una pero vale este no me gusta no me gusta este que tenga solo una farola ahí por defecto farola 2 no farola 1 a ver como es farola 1 no se puede realizar este tipo de mejoras porque vale si no se puede realizar lo que hacemos es quitarla y la volvemos a poner desde aquí hasta ahí pues farola 1 es lo mismo este creo que no sea lo mismo este creo que no sea lo mismo este creo ya que no que no es lo mismo la pone en un lado la ponen en un lateral si la ponen en un lateral si la ponen en un lateral niño lo sentimos pero tiene que ser farola 2 tiene que ser farola 2 vale quitamos de aquí y con esto ya lo dejamos así tal cual está bien que esa farola pues nada la vamos a poner nosotros exactamente igual a ver si la tenemos por aquí lo tenemos por aquí creo que no creo que esta puede ser esta puede ser si perfecto esta misma pues nada aquí tenemos nosotros la pequeña decoración que le faltaba la vamos a poner ahí tenemos eso queda un ciervo oiga uy 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 donde vas ande vas bueno y esperate aquí nos falta otra más nos falta otra por aquí y otra por aquí y nos falta algo más también que es eh aquí no está aquí tampoco tampoco no o bueno hay que buscarla aquí nos hemos pasado ya no no vale que es esto eh entre farola y farola antes de que esto y no nos dejen vamos a poner uno por aquí otro aquí otro aquí otro más por aquí y eh otro aquí aquí le damos vuelta perfecto este no uno si uno no uno si uno no vale perfecto bueno ahí vamos vamos creciendo ya los edificios ya tenemos 20 mil 960 personas en nuestra ciudad y nos dicen que falta agua pues normal pues no le hemos puesto el alcantarillado pues es lógico que nos digan que se nos quejen por falta de agua bueno bueno uno por aquí a ver el otro va a venir por aquí hacia abajo perfecto y no vamos a aprovechar esta línea la vamos a llevar aquí esto va a venir aquí esto lo vamos a quitar estamos poniendo demasiadas tuberías y esto es gasto para el consistorio demasiado gasto innecesario y después habrá que subir los impuestos y es cuando empiezan las quejas bueno bueno ahí todos tienen ya su su alcantarillado y por aquí por aquí que se me acaba de ocurrir también vamos a ponerle un parque vamos a ponerle un parque vamos a ponerle un parque a ver este es de 3 este viene perfecto vale pero bueno este es que tenemos demasiado ya y tampoco queremos abusar este es de 3 también quedaría bien para separar esta zona de aquí se nos cambio se nos ha cambiado de este hay que cambiar no a ver por qué no cambia por qué no nos cambia de sitio que quiero que se me ponga ahí vale bien bien lo que no me gusta es esto aquí doble porque tendríamos entonces que poner pues digamos a ver si este es el último otro aquí otro más ahí otro aquí para que quede todo igual porque si no no nos cuadra otro ahí y perfecto perfecto ahora sí ahora sí bueno ya tenemos gente hasta sentada en los banquitos vale bueno nos queda por aquí que poner perdón nos queda por aquí que poner esto lo vamos a rellenar también como oficina y esta zona por aquí ehрен no 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 eh perdón no 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 fu солн no queremos oficinas aquí no aquí vamos a poner un parking y vamos a ver si tenemos algo para poner aquí también podríamos poner una piscina pero tampoco vamos a los ejecutivos ponerle una piscina podemos poner este tipo de parque, demasiado pequeño, 3x3, este nos mid 8x6, queda perfecto y por esta parte también, y aquí se nos han colado los arbolitos, aquí se nos han colado los arbolitos que no queremos y aquí también, que pondremos arbolitos, seguramente vamos a decorar esto con algún tipo de árbol, pero de momento vamos a dejarlo así, y con este pequeño avance o empujón que le hemos dado a la ciudad vamos a terminar en el día de hoy, y en próximos episodios pues continuaremos con, nada, pues eso, haciendo crecer un poquito más la ciudad, que siga avanzando todo, pues vamos a ver como se vería de noche, vamos a una vista nocturna, de como va la ciudad, por ejemplo ahí a las 2 de la mañana, y ahí tenemos una vista de la ciudad a las 2 de la mañana, y ahí al fondo tenemos el aeropuerto, bueno, vamos a ponernos por aquí, ahí está, que se vea de fondo el aeropuerto, y perfecto, pues lo dicho señores, un saludo a todos, gracias y hasta la próxima, adiós.